Muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de la señal de C7 Jalisco. El día de hoy este laberinto de los famosos se viste de gala con uno de los jóvenes cantautores más reconocidos, apapachados, queridos, bueno, ¿cómo lo extrañamos en Guadalajara cuando no está? Y cuando está ya nos queremos ir con él a las tortas ahogadas, al tequila, al mariachi, ¿a dónde más, señor Alexíntec? Bienvenido. No, pues muy contento de estar con ustedes y de venir a Tierras Tapatías a comer rico, a disfrutar, a gozar de la belleza de sus mujeres para muestra un botón y de la melomanía de los chicos porque acá son exigentes, en Galisco no se andan con medias tintas. Oye, ¿por qué dicen eso siempre de Guadalajara, Alex? De repente llegan los cantantes, compositores y dicen, no, es que el público de Guadalajara, caramba, es tan difícil. Es imponente. Sí, son peor que los de Viña del Mar. No, lo que pasa es que cuánta música no se gestó, o sea, el músico latino más importante de la historia viene de Jalisco que es nada menos que Carlos Santana, entonces partamos de ahí, ¿no? Y el mariachi y pues todo, ¿no? Este Chente también está acá, ¿no? Entonces imagínate la responsabilidad cuando uno viene aquí y se siente intimidado. Sí, bueno, pues qué te digo yo. Bueno, Alex, el día de hoy vienes con este trasatlántico que vamos a tener que hacer un tour bastante largo por toda tu carrera musical. ¿Listo para subirte a este trasatlántico del laberinto de tu vida el día de hoy? Bueno, pues vámonos, con el gordo en tobogán. Dice, pues ya que ya estamos aquí. Bueno, pues una de tus canciones de esta producción musical, trasatlántico, que por cierto ya está a la venta para que la gente la descargue, la compre y la comparta, se llama Cara o Cross. A ver, Charly. Vamos a ver. ¿Caro o Cross? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Caro o Cross? ¿Tú eliges? ¿Caro o Cross? No se va a aventar volados, ¿sabes a aventar volados? Sí, mira, es muy fácil, lo pones acá. Ok, tienes que decir Caro o Cross. ¡Cara! Y si te vas con Cara, yo no vi, ¿tú viste? Si te vas con Cara, vamos desde Canciones Viejitas y si te vas con Cruz, de puro trasatlántico. ¿Listo? Ok. ¡Ah, venga! Escoge tú las canciones. Muy bien. O sea, me escojo las que vamos a… El nombre, ajá, la que tú quieras. Y las vamos a ver. Escoge una. Sí, ¿qué les parece? Es por ti. Ok. De cómplices. Es por ti. Es por ti, ¿qué música? ¿Por qué es por ti que sigues en el mundo del espectáculo? ¿Qué es lo que te hace seguir? ¿Qué es lo que te impulsa todas las mañanas a seguir dándole duro, escribir nueva canción, a buscar nuevo disco? Pues mira, yo en este caso creo que es por una vocación, es por la vocación, es porque uno nace… Yo digo que la música no la escogí ni dije yo quiero tocar el piano, el piano me escogió a mí, la música me dijo ven para acá, te necesitamos aquí en el equipo. Hoy día hay muchos artistas que se dan por capricho, ¿no? Ya tener muchos views en YouTube, pero pues hay algo que se llama rock and roll y que eso solamente se gana a través del esfuerzo y de la lucha constante todos los días, la batalla de todos los días y ver cocinando tus platillos a fuego lento para que sepan sabrosos, ¿no? Claro. Otra canción, escógela. A ver, vamos a ver, hay una muy bonita que dice… A cada paso que doy. Ajá. ¿Cómo elegir los pasos adecuados, Alex, para que la gente siga escuchando la música de Alexintec con novedades, sin perder la esencia musical con la cual comenzó su carrera Alexintec? Pues mira, es importante que en mi caso me esté reinventando constantemente, yo soy un tipo que no puedo ser lineal, no puedo quedarme en la zona de confort, siempre estoy tratando de salirme, trato de no seguir el paso de la moda, sino crear yo mi propio nicho, como cuando dice historias de Danzón y de Arrabal, pues no era lo que estaba sucediendo en el momento, o Sexo, Poder y Lágrimas, pues en su momento no tenía nada que ver con la escena alrededor. ¿Por qué? Porque yo respondo de manera intuitiva a lo que mis instintos me van diciendo, ¿no? Y pues sí creo que ha sido eso lo que me ha dado el chance de probar la… seguir la prueba del tiempo, durar muchos años en esto. Y seguir con buenos pasos, ¿no? Sí, sí, señor. Vamos a ver, ¿qué te parece Viviendo de Noche? Viviendo de Noche, se está riendo porque ya se imagina lo que le voy a preguntar. A ver, Viviendo de Noche, Alex, así vives, porque giras por todo el mundo, conciertos, sales en la madrugada, ¿cómo sobrevivir al cansancio normal de un artista como tú, que está de gira, de conciertos o de promoción como ahora? Es cuestión de disciplina. Luego dicen que los rockeros somos bien desvelados y que somos un relajo. Sí, 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 andamos los músicos… Siempre estamos viviendo de Noche. Pero fíjate, te voy a decir algo muy bonito que se me ocurrió un día. Creo que nosotros vivimos de noche y escribimos canciones en la madrugada porque nuestras canciones se nutren y se inspiran de los sueños de los que duermen, de aquellos que están durmiendo. Ah, bien bajado ese balón, dijeron mis hijos. Otra canción. Esta está muy capciosa porque se llama Yo no me llamo Javier. Bueno. Ándele. ¿Y no te llamas Alexíntec? Bueno, no, me llamo Raúl Alejandro, es Cajadillo. ¿Y entonces? Pues ya no sé cuál de los dos soy, porque la verdad es que Alexíntec se convirtió en… ¿En tú? En mi lado mágico. ¿En tú? ¿No? ¿En mi alter ego? Sí, se convirtió en ti. Sí. Pero te voy a dar otro aspecto de que yo no me llamo Javier. ¿Sabes qué? Es muy importante tener tu propia identidad, no parecerte a nadie más. Eso te da chance de lograr cosas a gran escala. Me preocupa mucho que en las nuevas generaciones, sobre todo en el reggaetón y lo urbano y lo que está pasando ahorita, que afortunadamente este disco no contiene reggaetón. Y son muy similares las propuestas. El beat es el mismo, la cajita de ritmos es la misma, la melodía igual, el robotito en la voz, los looks. ¿El sexo en la letra? Sí, la misoginia, la parte esta agresiva de las letras. El otro día fui a un festival de radio y yo era el único pop y había como 10 grupos de reggaetón. Todos eran extranjeros, ninguno mexicano, todos venían de la… porque estábamos un poco secuestrados por los isleños, ¿no? Y de repente pasaba uno y pasaba otro y dije, pues no disquínco cuál es cuál. No sabía cuál era cuál porque todos me sonaban igual. Y algo que sucedía en la época del trasatlántico y la época del rock mexicano, que ningún grupo se quería parecer al otro. Cada quien tenía su identidad. Por eso yo no me llamo Javier, ¿no? Porque yo, o sea, Caifanes no se parecía a Café Tacuba, Mecano no se parecía a La Unión, Fobia no se parecía a Los Amantes de Lola. Cada quien su onda. Y ojalá, yo quisiera que las nuevas generaciones descubran eso en este disco, ¿no? Que se den cuenta de la… que la diversidad da mucho, nos otorga mucho. La diversidad musical, la originalidad, la creatividad. Y eso es parte de los pasos, Alex, que has dado y que has aprendido a lo largo de tantos años de trayectoria musical. Digo, se escucha fácil y lo digo rápido, pero no ha sido así. Digo, esto es parte de lo que tú has aprendido. Otra. Así es. A ver, vamos a ver este… sin aliento. Uy, ¿qué música te deja sin aliento? ¿Qué ritmo musical te deja sin aliento en los dos sentidos? En el sentido de no por favor y en el sentido de… ¡ay, qué maravilla! Mira, hay dos vertientes, porque el virtuosismo es espectacular. O sea, yo escucho un tema de Mozart o de Bach o… me encanta la música clásica. Y me deja sin aliento, ¿sabes? Digo, wow, o sea, me lleva a lugares mágicos. Igual el jazz, me encanta el jazz, sobre todo la música de Big Band y de las bandas de los años del jazz clásico de los cuarentas, de los treintas. No sé si los has visto bailar swing, que es hermoso como lo hacen. Y esa es una parte que me deja sin aliento, pero también con una canción y una composición, es simple, pero con mucho contenido y es bella, también me deja sin aliento. Y hay un tema en el disco que se llama Lucha de Gigantes, que la compusieron Nacha Pop, que verdaderamente es única, ¿no? O sea, yo creo que de las mejores composiciones de todas las épocas actuales. Oye, fíjate que ahorita que hablabas de las canciones, de baile, de esa época a la que te remontaste y me remontaste en este momento, fíjate, estás ubicado en la música de finales de los ochentas, principios de los noventas, estás rescatando esas canciones a tu estilo, pero en ese momento bailábamos, Alex, ¿te acuerdas? Bailábamos muchísimo, ibas a una disco a bailar. En la actualidad, los chavitos de este momento van a una discoteca, bueno, ya no se usan las discotecas, van al antro y ya no me la hacen así. ¿Qué onda? A beber y a platicar gritando, ¿no? Pues yo trato de tolerar mucho entender los cambios, ¿no? A mí, mira, más que lo que comentas tú, me sorprenden los raves y los conciertos de los DJs. Donde una multitud en un estadio se vuelven locos con un tipo poniendo discos. Me sigue costando trabajo porque para mí, yo cuando iba a ver un espectáculo quería ver al bajista tocando, quería ver al baterista, lo que hacía, al violinista. Para mí un tipo que pone discos con mucha creatividad y todo, pero no deja de ser un disc jockey, ¿no? Entonces, ahí me sorprendo más, pero trato de entender, de nunca cuestionar, sino yo ahora que estoy como embajador de UNICEF, siempre en mi causa han sido los niños, considero que los adultos tenemos que callarnos más y escucharlos más a ellos, ¿no? Y ver por qué son así, por qué les gusta esto, por qué les gusta lo otro, antes de quererles cambiar su esquema, es más bien mejorar su entorno. Insisto, creo que al día que los gobiernos y los gobernantes entiendan que lo que necesitamos no son más cárceles y castigos para los crímenes, sino atender a los niños antes de que se conviertan en criminales del futuro, a esos niños abandonados de la calle que nos necesitan, hacerle entender a los papás que existe el preservativo, que no traigan niños no deseados al mundo, y es una falta de información y de educación la que nos hace mucha falta. Oye Alex, fíjate que con este trasatlántico, este disco que por cierto ya está a la venta y que te pueden seguir en el Alex Oficial, porque estoy con Alex Oficial. Yo creo que te toca decirlo frente a las cámaras, esto, porque finalmente para eso estás, para ser el embajador a través de la música, de las buenas acciones y de las buenas cosas en la vida. Felicidades por eso. Gracias, yo creo que los fans siguen tu ejemplo, y si haces burradas, pues ellos van a querer hacer las mismas probablemente, pero si ven que su artista se preocupa por el bien común, por las causas sociales, vas a contagiar de energía positiva y así se cambia el planeta completo. Alex, yo ya te llevé por donde quise en este trasatlántico, ahora te toca a ti, qué es lo que le quieres decir al público, dónde te quieres parar con esta producción musical, qué es lo que le quieres decir a toda la gente que nos está viendo y que está disfrutando de este trasatlántico. Pues estoy feliz porque ya empecé a dar conciertos, canto canciones de este disco, canto canciones de mis hits pasados, es una combinación muy sabrosa de ambos. Sigo en el 90's Pop Tour, pero voy a estar hasta finales de noviembre y ya me salgo de ese proyecto para seguir con mis cosas. Pero vengo el 25 de agosto con todos los chicos de los 90's y estén al pendiente de cuándo voy a traer el tour trasatlántico, probablemente para el año que entra haga un trasatlántico VIP, que sería el concierto con Ana Torroja, con David Somers, con Rafa Sánchez, por lo menos 4 o 5 de ellos y traerlos también a Guadalajara y a Monterrey y a Tijuana y a Veracruz. O sea, que no nada más sea el DF, ¿no? Solo tu corazón, como músico, como gente tan querida de todos ellos. Felicidades por este viaje tan padre musical. Yo estaría viajando contigo muchas horas y horas más. Por cierto, conocí a tus chamacos preciosos, la verdad, están increíbles. A Ceci que ya va a cumplir 15 años y lo que más me hizo feliz es que les gustan mi música y a ellos no les interesa si esto fue de la otra época. Ellos lo están haciendo suyo y eso es lo que yo quiero. Lo importante es seguir con las generaciones. Felicidades, Alex. Gracias por perderte en este laberinto y espero que te vuelvas a perder otra vez. Gracias. Un placer, nos despedimos. Continuamos con más de lo que tenemos para todos ustedes a través de la programación de C7 Jalisco. Por lo pronto, seguimos viajando en este trasatlántico de Alex Intec el día de hoy en el laberinto de los famosos. Gracias.